Los nudillos, primero hay que fijarse bien lo que es la parte de la mano, entonces cuando ustedes observan la mano, de cierta manera va con pendiente hacia la parte de arriba. Entonces nosotros tenemos que estar abriendo ciertas secciones de lo que es la mano para que vaya en ascenso, voy a seleccionar hasta aquí y voy a fijar que realmente vaya a la parte de arriba, entonces voy seleccionando para que vaya siguiendo todos esos valores. Bueno, ya que ustedes hagan todo esa parte, van a seleccionar cuatro de estas caras, en cuatro de estas caras voy a yo excluir en una forma que se llama local, para que podamos nosotros hacer un poco de esa, marcar un poco esa parte de lo que son la parte de los nudillos, entonces cuando su aviso debe de estar un poco más marcado esa sección del momento y ya podemos nosotros al momento doblar o darle esa sensación de fuerza. Entonces hay que hacer un poco más hacia atrás y demás para que comience a agarrar un poco la forma, entonces vuelvo al siguiente, extrude igual, pero igual agarramos de cuatro en cuatro? Sí, de cuatro en cuatro, más que nada que vaya siguiendo a la parte de los lados, es cuatro de los lados de los nudillos. Entonces voy a seguirle agregando más y como os digo es acomodar, si no queda bastante bien pues es acomodar más o menos con lo que es la, con lo que son los dedos. Me voy al siguiente, de acá, excluyo, igual, cerramos cuatro, aplauso un poco más, sube, igual agarramos por posición, con lo que yo voy a seguir, y todo un poco de movimiento, aquí más o menos de la forma de la y por último que después tienes que escribir. entonces traten pues más o menos como otro estoy haciendo muy menos brusco pero esa es la idea y abajo pues van a hacer lo mismo de estar aplastando un poco hacia la sección de donde va a estar el doblez algo tengo más de ahí que subí yo voy a escribir si querían voy a ahora las tesis frío frío bueno voy a hacer un app ya que me equivoqué al momento de hacer el studio de aquí a acá bueno esto no debería haber pasado simplemente es el doblez y ya voy aplastando para que al momento de hacer se marquen estas se vayan marcando estas secciones de lo que es el modelo de lo que son aparte de los trabajos al momento de doblar aparte de los dedos sería esa sección y como les digo van a duplicar un dedo del otro para hacer el dedo gordo y como el dedo gordo de cierta forma no es no es todo el modelo nada más vamos a hacer hasta el primer doblez y ya lo demás lo voy a engordar mucho mucho más y lo voy a comenzar a rotar para dar hasta que más o menos se adapte a la forma del dedo ahorita lo estoy haciendo muy a lo brusco pero sería voy a quitar uno más para poderlo juntar ahora con esta sección acuérdense que para juntarlo era con edit mesh digo mesh y combine primero para combinar los dos modelos y después voy a tratar de unir los elementos que puede ser puede ser este con este nuestro center este con este otro nuestro center y este con este entonces voy a seguirle con este otro G para que vaya doblando hacia el otro extremo y así me ahorre un poco más el polígono no voy a estirar para que esté entre el medio del otro y el otro y ya comienzo a estudiar ahora si voy yo otra vez hacia atrás y va a ser de alguna forma si quieren quitarlo estos tres y los me creo que no se ve muy feo se ve bien entonces nada más es buscarle la forma de que vaya dando la vuelta entonces esto ya como que ya está de más puedo destruir aquí y ahora sí pegando voy a hacerlo para que no le quede duro estudio esta sección y ya esto podría yo medirlo con este otro para que no se vea tan tan la idea es que al momento que nosotros estemos dando se vaya dando una pequeña unida para que de vuelta y ya todo lo demás esto ya va hacia atrás y un pequeño doblez que de este dedo se junte con esta sección y nada más buscarle esto levantarlo como les digo voy a poner el otro que tenía de de la mano para que lo puedan ver y ver esa de la mano